El inicio de la campaña en Ciego de Ávila se realiza luego de un proceso de preparación de varios meses para garantizar la calidad y del fomento, con rotación adecuada de los suelos, el alistamiento de las maquinarias, una intencionada preparación de los trabajadores y la fertilización oportuna, a pesar del déficit de los insumos agrícolas por la que atraviesa la agricultura cubana. Pero según los especialistas, se cumplirá con todos los destinos de la demandada vianda. Les debemos entregar a la industria 8.000, eso, y el resto va a ser para los demás destinos que consuma la población, donde se eleita y envío. Nosotros ya el año pasado les enviamos papas a varias provincias del país, Guantánamo, Granma, Camagüey, y me imagino que este año que el volumen debe sobrepasar las 22.000 toneladas de papas, las 22.400, planificado de acuerdo al rendimiento. Esta se le pide 17 toneladas, a la importada para la industria 19, y a la importada de consumo se le piden 22.5, que es un número bastante alto. Esto nos habla a la provincia que estamos planificando un rendimiento de 19.84. Es lograble, hay experiencia, hay buena preparación. La planificación estipula la producción de unas 1.500 toneladas para la semilla en el 2022, a través de las simientes de importación que se esperan plantar a mediados del presente mes, con el objetivo de cumplir con el crecimiento anual de inicio de campaña, con un incremento poblatino de las áreas con papas logradas en el país, y a su vez adelantar la siembra y los abastecimientos a los mercados. Osvaldo Sánchez, Naranjo, Portal Noticias.